Es este, café jaspeado, para que vean como ilustramos estos zapatos. Aquí comenzamos. Como siempre bien importante quitar las agujetas para tener un ilustrado mucho mejor. Completo todo nuestro zapato. Vamos a estillar a quitar el polvo. Vamos a despintar un poco. Con tíner y gasolina. Quitar un poco de más las manchas, lo que el jabón no logra quitar. Lo que le vamos a poner son las cintas preparadas. Es que en un video ya les comenté cómo se preparan. Y esto sirve para el café jaspeado. Buenos días. Mi jefe, disculpe que lo moleste. De pura casualidad no le han traído una cartera. ¿Una cartera? No, no solo. ¡Gracias! 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 Más cuerpo al color. Eres el color. Más suave. Más suave. Más muy bien. Entonces, píjame. Más suave. 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 Bueno, como siempre le ponemos Son tres capas al zapato De ahí le ponemos El paño para sacar el brillo Son tres capas al zapato Son tres capas al zapato Cuando lo ponemos a limpiar Lo que es la suela Para que no nos quede manchado de la tinta Lo que le ponemos es la carne a uva Solo para resaltar el color Bueno amigos, pues esto ha sido todo Esperamos que les guste el video Compartan, manden sus comentarios Para ver qué les gusta o qué les gusta Para seguir mejorando Gracias a mi cliente que me dio la oportunidad De filmar estos zapatos Y mostrarles cómo se hace Queremos mandar algunos saludos A recomendar el canal, adelante Muchas gracias Un gusto venir con Toño Toda la gente de Tlanepantla Vengo con él porque es un profesional de los zapatos Muchas gracias Bueno, nos esperamos en el próximo video Hasta la próxima Saludos